Una vez más hemos concluido con éxito el Festival de Arte y Música Sacro Jalapa. Agradecemos a todas las personas que formaron parte de él, ponentes, artistas, músicos, iconógrafos que respondieron al llamado para durante cuatro días ofrecerle al público contenidos de alto nivel de manifestaciones artísticas y culturales sacras. Gracias a los recintos que han participado con nosotros, a los patrocinadores, bienhechores y espectadores por hacer de este proyecto una hermosa realidad. Muy pronto tendrán noticias nuestras. Gracias nuevamente y hasta la próxima.